Música Amigos pescadores, nos encontramos una vez más aquí en su canal Pescador de Aventuras Hoy mis amigos andamos en el Espino, vamos a el río Zen Andamos aquí con nuestro amigo Fokita Por acá nuestro amigo, nuestro hermano que amigo Papi, Israel Acevedo, ya mi compa ¿Están listos? Listo Papi Bueno chamacada, pues nos vamos, nos vamos, vamos a ver si salen los mamalones Música 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 Bueno amigos ya llegamos aquí al pesquero Llegamos allá hasta el río, creo que aquí se llama Zen Y aquí estamos sobre el río que viene del Espino Vamos a ver que show, le vamos a dar esta pasadita que está de aquí para allá Que la otra vez nos dio mucho, esperemos que esta vez no sea la excepción Y vamos a darle, Pitín, ¿estás listo? Vamos papi Ah papi Bueno amigos, la primera captura del día, bueno, pique de Pitín Ahí vemos a Pitín peleando Pitín, ¿estás parado en la red papi? Música Está cagado Tiene neutro Está neutro, está neutro Pitín Ah, un bebecito Bueno, para la foto Sácalo con la mano, Pitín Esto es todo Eh, Fisherman Pro Fisherman Pro Un crankbait Atigrado verde Pitín Eso es todo papi Bueno mi hermano Pitín, ya sabe lo que tiene que hacer A su madre, aquí papi Somos puro Preservando la especie Captura libera Eso Tilín, mira Ya empezó a comer El robalo Hijo Pitín ¿Qué tal papi? Foquita Vamos a seguirle hermanos Vamos a seguirle Vemos aquí donde les dije Vamos a seguirles Vamos a seguirle Hijo Bueno amigos Después de un rato De andar aquí troleando Después de la captura Que tuvo Tilín No hemos tenido más Nos venimos acá A la parte del río Del Zen Aquí está De hecho No sé si es una batería Campo Que caramba sea De Pemex Allá está el puente Que quería venir Foquita A conocer el puente acá Está enamorado ahí Del puente mi compa Y pues no No hemos tenido nada Vamos a ver si Regresamos al arroyito Donde andábamos O más abajo Allá vimos a nuestros amigos Figura Y otra banda Ya pescadora A ver si tenemos Más oportunidad Depende A ver Pitín Oye Pitín anda desatado Hoy Pescando robalo En alta Yo creo que es el mismo Eso es todo Pitín Échale la red Coquita yo no sé Que está esperando Tiene una invitación Por ahí La gana Nada más no se paren Los dos Para el mismo lado Eso es todo Tilín Y otra vez Con el cangway Bueno Voy a tener que cambiar Mi señor Con el verde Vamos a tomar una foto Eso es todo Bueno amigos Pues aquí vemos A Pitín Con su robalito Un robalito blanco Como de un kilito Y algo Un kilo y medio A Pitín contentísimo Con los señuelos De la marca Fisherman Pro Un crankbait De hecho ya está Descontinado De este modelo Pero Ya este Funciona Funciona Estamos a poner Puros verdes Estamos aquí En donde empezamos Fuimos a rolar Arriba Regresamos Uno siempre vuelve A donde fue feliz Bueno Pitín Lo que procede Pitín Espérame Pitín Stop Pitín Preservando La especie Papi Bueno amigos Vamos a seguir Pescando aquí En esta parte Del arroyo De El Espina Eso eso Ya brinco Bueno amigos El primer Révalo del día Haciendo como A las 5 de la tarde Métale Como vas a poner La red Tantita Entre el agua Ya se fue Estaba muy chiquitito Amigos Estaba muy chirris Amigos Pues ya vieron El robalito Que se nos fregó No le pusimos Gran interés En sacarlo Porque estaba Muy chico Y la verdad Es que Lo íbamos a liberar Pero bueno Ya se activó La pesca Llevamos todo el día Dando vueltas Arriba Abajo Allá Acá Acá Vemos señuelos Paletones Chiquitos Grandotes Feos Horribles Hermosos Caros Baratos De todo Hermanos Hemos visto Que han sacado Puros chiquiones Ahorita No han caído Los robalosaurios Que caen aquí En el Zen Pero bueno Vamos a seguirle Aquí un ratito más Espero que tengamos Unas mejores tomas Unos mejores robalos Que mostrarles a ustedes Así que Seguimos Mis amigos Seguimos Traigo 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 Trae grande Está grande Dale papi Dale Bueno amigos Aquí vemos A Vidal Sacando Su robalito Echalo Foquita Echalo Señor Foquita Get down Get down Eso es todo hermano Eso es todo Papi Agarrala Que me huirnia Muy bien Bueno aquí vemos El robalo Que acaba de capturar Nuestra hermana Foquita Echíquense Bien Trabado De De la boquita Bueno hermanito Enseñándonos Tu robalito Un robalito Como de 2 kilitos Más o menos Ya cumple la talla Tiene más de 60 centímetros Buenísimo Al vivero Al vivero Espérate hermanito Espérate Va la foto papi La foto Peínate 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 Para que no te veas Así medio Medio diferente Medio diferente Eso es todo Bueno mis hermanos Ya vieron el robalo Que acaba capturando Se llama Foquita Vamos a darle aquí En este arroyito Vamos a estarle dando Unas cuantas pasadas Ya para terminar Nuestro día Y a irnos Están buenos Los robalos Aquí Baby you give me ice and ice ¡Suscríbete! 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 oye tu madre me está mordiendo ahí están 5 o 6 que se quema si es tremendo ahora vida amigos el último robalo del día cuando venga aquí ya te paras o párate ya perdón pues no lo voy a hacer dale ay apetín pues no lo vi la verdad yo lo vi chico igual creo ay chamaco por dios ahí me va a pegar el motor por acá tiene que ser ya lo metí oye está bueno ahora le pedí ve que más quieres papi ven casi te lo está chiquito se lo comió meramente se lo comió enterito hermanito miren todita chequense 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 se vino la mosquita ay bestia está hasta el gajo libérate agarra vida papi agarra vida es que le lastimé las agallas si es que está sangrando miren por las agallas bueno lamentablemente lo voy a tener que llevar que esté muy chico está sangrando bueno vamos a dar otra oportunidad otra oportunidad no lo quiero no lo quiero desahuciar que darle un chance negatorio hermanito ahí está panseado otra vez ya no vive sácalo por favor acércame ya no quiere vivir pobrecito bueno hermanos pues ya vieron pobre robalito la verdad es que no pensamos que no fuera a sobrevivir ya se paseaba le dimos chance varias veces pero no hubo oportunidad así que pues ni módulo lo tuvimos que llevar ya nada más nos quedan unos minutos de luz y nos tenemos que ir porque ya es tardísimo hermanos así que bueno seguimos aquí bueno hermanos pues ya llegamos a la marina ya se acabó el día de pesca fue un día muy bueno la mañana es un poco bajón pero para la tarde ya encontramos ahí el cargumen ahí tenemos al famosísimo Foquita Foquita ¿estás contento o vivo? a acuerdo has estado pitini bueno chamacos pues nos fue bien ahí vieron los señuelos ahí vieron los robalitos pues ya estamos aquí en la marina ya nos vamos a ir ya por ahí figura está sacando su lancha y pues no me queda más que agradecerles hermanos darles las gracias por ver este video si les gustó denle like por favor suscríbanse y déjenme sus comentarios así que chamacos pues nos vemos en la próxima aventura ayú es por la casa es la casa es la casa ah el asiento papi aponde el asiento chau 30 31 31 32 31 32